Estás viendo Zona Metro TV, canal de televisión por internet, donde te presentamos entrevistas, música, restaurantes, cultura y más. Que no se pierdan Zona Metro TV, televisión en vivo las 24 horas, 24 horas 7, no te lo pierdas Zona Metro TV, te lo dice DJ Leo Mix. Estás viendo Zona Metro TV, canal de televisión por internet, donde te presentamos entrevistas, música, restaurantes, cultura y más. Zona Metro TV por todo el Metroplex, programación 24 horas 7. Ahorita estamos aquí con el señor Elías y su negocio, ¿por qué no nos dice un poquito de su negocio y lo que hace? Yo me dedico a grabar vidrio, copas para novios, quinceañeras, bodas, hasta para divorcios. Regalos para quinceañeras, es muy bonito aquí, ya con mi experiencia que tengo de casi 50 años haciendo este trabajo. Yo tengo que hacer todo lo posiblemente para que el cliente quede satisfecho. Y miro que también puede hacer nombres, fotos y ahorita nos hizo una garza, ¿era una garza que nos hizo en el video? Sí, era un cisne, es lo que me tardé como tres años para aprender a hacerlo durante mi adolescencia. Y este, pongo los nombres en las copas, en los vasos, hago trabajos de arena también, grabados en madera, grabados en metal, lo que la gente quiera. Y él dice que tiene más de 50 años haciendo esto, así es que pienso que es un trabajo muy difícil de aprender también, es pura arte que hace. ¿Dónde lo pueden contactar, como en redes sociales o número de teléfono para que la gente venga? Me pueden contactar aquí en el Bargain City Bazaar, del 735 Northwest Moorland. Mi número de teléfono es 214-497-7172. Y ya saben para que lo contacten. Bueno amigos, nos encontramos aquí en el Bargain City Bazaar, en la tienda de Arcadescape. Tenemos un poco de todo, desde peluches, colectibles, tenemos piñatas, todo lo que ustedes busquen relacionado a juguetes para sus colecciones, aquí lo pueden encontrar. También tenemos tres localidades, que va a ser en el Bargain City, en el Super Fiesta y en el mercado. Aquí abajo les vamos a poner el número de teléfono por si tienen más preguntas. Joyería La Estrellita Fabricamos joyas a su gusto, hacemos reparaciones al instante, tenemos gran variedad de relojes, cadenas, medallas, ponemos baterías y compramos oro. Estamos en Bargain City Bazaar con tres localidades para servirle mejor. ¡Te esperamos! Vamos aquí en el Bargain City Bazaar, una vez más. Estamos en esta tienda de Reina Jaimes, esta tienda se llama M&J Artesanías. Como ustedes verán, aquí tengo un rebozo hermoso que ustedes pueden venir a comprar en todo tipo de color y estilo. También tengo esta diadema hermosa y atrás de mí se encuentran diferentes vestidos para niños dioses, para diferentes edades. Aquí tenemos un poquito de todo estilo, los vestiditos. Ustedes pueden escoger las sillitas, qué sizes quieren para su nacimiento. Miren este vestidito que hermoso, así es que no se les olvide visitarnos. Aquí estamos a sus órdenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quiero mencionar que hay más de tres localidades aquí dentro del Bargain City Bazaar, como les dije. Y quiero mostrarles lo que ofrecen y lo que tienen. Aquí tenemos relojes de caballeros, de damas. Tenemos también de dónde escoger diferentes estilos. Tenemos anillos y tenemos también para quinceañeras, para bodas. Ustedes vengan y escojan. Hacen también reparaciones al instante. Y déjenme les enseño esta pulsera tan bonita que me encontré por aquí, que a lo mejor me llevo, para que vengan a visitar y escojan a su gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!